Hola mis chimositos, ¿cómo están? Si a ustedes bienvenidos a un nuevo video de este nuestro canal y oh my god, una vez más nuestra millonaria inventada favorita una vez más por aquí y ahora la vamos a llamar la más demandada o denunciada del año, sí, porque justamente vamos a estar hablando de otra demanda que supuestamente le han interpuesto a nuestra queridísima Soleón que por cierto Soleón anda en una gira de entrevistas, en una gira de podcast, sé que estuvo grabando para Radio Divaza también grabó una entrevista junto con mi mejor amiga For Eva Ade, Ale Dolores, que esta es la entrevista que creo que ya la publicó, si ya publicó la entrevista Ale Dolores le voy a estar dejando el link en la caja de descripción o en alguno de los comentarios. ¿Y por qué vienen las entrevistas? Bueno vamos a ser claros, Soleón tiene los números bastante grandes en redes sociales, creo que acumula como 8 o 6 millones de seguidores en todas sus redes sociales aparte que es un personaje que siempre está en controversia, es muy controversial y creo que a cualquiera la va a querer entrevistar pero bueno supuestamente, presuntamente a Allegely ella lo que anda haciendo es canje o sea, yo te doy la entrevista y yo puedo a la vez en cada entrevista impulsar la carrera de Mirandita León porque eso es lo que ella desea, impulsar la carrera de ella y también un poquitín, un poquitín lavadito de imagen porque la señora, ya ustedes saben cómo trae su reputación entonces supuestamente esto es un canje pero quién sabe esto es un supuestamente, presuntamente a Allegely aunque mis fuentes fidedignas sí le creo así que, pero igual supuestamente, presuntamente a Allegely sobre todo porque no la he ido tan bien en el último lanzamiento de su canción que se llama ¿Cómo te explico? que fue hace dos semanas que a duras penas tiene un cuarto de millón de vistas en comparación de, bueno, las primeras canciones que tuvo un millón doscientos y así y es que todavía no le entiendo la carrera de Mirandita no sé a qué género mismo se va a ir ella a estar posicionando porque es una mezcolanza ahí, no sé yo creo que no le está ayudando mucho el asesoramiento de Soul Record pero bueno, vámonos ahora sí a lo que es la demanda hubo una persona que es dueña de una empresa de fajas también que dejó justamente esta historia que dice recuerden que hace un tiempo decidí tomar acciones legales en contra de quien se dedicaba a hacer live agrediendo e incitando a sus seguidores a hacerme comentarios clasistas y racistas es más, esos comentarios se multiplicaron y los recibí en la mayoría de mis publicaciones en Instagram por medio de mis redes sociales les conté también que ante esos ataques de odio presenté una denuncia penal en contra de quien resultara responsable esa denuncia estaba en etapa de investigación pero mi abogado me notificó lo siguiente el abogado le notificó que ya esto ha pasado oficio, creo que algo así y van a seguir las investigaciones y tal vez la señora pues vaya a pasar vaya a ser vinculada a proceso o va a seguir como que el orden de la investigación pero yo me pregunté porque yo no conocía a esta persona este, ¿qué fue lo que dijo Sol León para ganarse una demanda? y fue eso sinceramente Dios lo vamos a lograr y vienen cosas que no van a soportar las cucarachillas ahorita que estoy viendo mis nuevas colecciones de jeans con su, este, con su acompañante porque ahora estoy sacando como conjuntos hay una cucaracha café oscuro atrevida como se atreve la mugrosa a querer competir conmigo pobre mustia hipócrita perra podrás jamás de tu changarrito de 3x3 no vas a salir nunca cucarachita horrenda, asquerosa hipócrita, falsa sé que no te pierdas mis en vivos ¿verdad Cher? no como se le ocurre a la mugrienta naca corriente oh my god te debería de dar pena ajena mugrosa graben esto exhibir exhibir lo que vendo botones en baño de oro y toda corriente toda vulgar wey o sea una cosa es ser morenito y otra cosa es no bañarte mugrosa no se baña cero opaca cero o sea que horror graben esto y oh my god oye es que el dinero no te no te compra ni la clase y no voy a hablar desde clases sociales porque ay mani no seas de clase no 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 la clase o sea la educación la buena forma de comportarse la buena forma de hablar recuerdo que cuando estaba escuchando este audio mi mango manager mantenido me dice esa señora la humildad se la comió el burro pensando que era pasto y bien vulgar y bien vulgar digo o sea que cosa y yo solamente la estaba escuchando y es que si la señora soleón y no que después después le echa culpa la menstruación porque así fue lo que dijo ahora poco sobre cuando arremetió contra dale pues soy ser humano también le acabo y cuando salió cuando salió el tema mío y tuyo justamente ese día a mí me estaba bajando estaba en mis días entonces hay días en los que las mujeres me podrán entender que nos baja la regla y te pones crazy entonces pues yo no soy diferente a un humano normal también me equivoco también hago cosas muy chingonas pero también me equivoco chicas y es bueno que ustedes sepan eso o sea yo soy un ser humano como cualquier otro tus sentimientos no justifican tus acciones por favor o sea dejen de andar echando la culpa que a la salud mental que sea la menstruación que sea lo que viví que no o sea si eres una M de persona lo eres independientemente de lo que hayas vivido bueno la persona que estuvo haciendo esta historia y que está poniendo esta demanda hizo un like junto con su abogado donde dio a conocer un poquito más sobre este proceso la B es quien ha llevado el proceso legal a lo largo de este tiempo también quisiera agradecer a todas ustedes las muestras de apoyo el acompañamiento que he tenido a lo largo de este tiempo y es por eso que le digo al licenciado ya ve que me gustaría que hiciéramos un like en unos minutos más explicándonos de qué se trata ese mensaje que usted me mandó ayer que yo publiqué porque veo que ha causado muchas reacciones y qué mejor que un profesional como usted no lo explique así que estén al pendiente en unos momentos más nos conectaremos y el licenciado estará aquí conmigo para despejar cualquier el día de ayer el día de ayer usted me mandó un mensaje el cual compartí aquí con mis seguidoras y yo tengo una lista de preguntas que quisiera hacerle claro este me gustaría que nos explicara de qué de qué se trata ese mensaje que usted ayer me mandó bueno Perla pues muchas gracias por compartir este momento contigo y permitir que yo pueda explicar de una forma profesional lo que el día de ayer te comenté y te envié por medio de un mensaje bueno básicamente es que el ministerio público solicitó audiencia de imputación a un juez de control en contra de Sol León esta audiencia de imputación ya se señaló una fecha para que se lleve a cabo es el día 11 de enero del 2024 ok y por qué delito se le solicitó el ministerio público ejercitó acción penal en contra de Sol por el delito de amenazas difamación e injurias ok entonces en qué etapa del proceso nos encontramos licenciado ahorita nos encontramos en una etapa inicial en esta etapa inicial el ministerio público realiza una imputación en el que en una audiencia en el que se desahogan los datos de pruebas que están agregados dentro de la carpeta de investigación y con esos datos el juez resuelve si vincula o no a proceso ok ahorita me comentaba que ya se señaló una fecha para la audiencia ¿qué pasaría si la persona no comparece? si Sol no comparece y está legalmente notificada a nosotros nos quedan expeditos el derecho de poder solicitar el uso de la fuerza pública solicitando una orden de comparecencia ok y si aunque existe esa orden de comparecencia ¿qué pasa si aún así no compareciera? si Sol no comparece a ese llamado de la autoridad judicial nos queda el derecho de solicitar una orden de aprehensión ya que las personas que se encuentran relacionadas dentro de un proceso penal tienen la obligación de comparecer y como pues bien es bien sabido con el juez no se juega y a él tienen esas facultades tienen esas facultades para poder hacer comparecer a la gente ante su presencia y evitar que va a dar la acción de la justicia ok entonces como ya lo escucharon ya nos está explicando aquí licenciado ya ve ¿qué es lo que pasaría en caso de que no compareciera las consecuencias legales que existen? y bueno ahí ustedes escucharon lo que es ese live y que les digo yo en lo personal yo no le veo mal a nadie no pero ojalá proceda toda esta demanda porque debe debe haber un precedente en la actitud de que se viene manejando Soleón porque de verdad que es horrible o sea es asquerosa no sé no sé esa señora es así es horrible todo lo que dijo ahí es simplemente asqueroso no tiene justificación no tiene nada no no horriblemente no pero bueno quiero saber sus opiniones muy bien muñeca diamante rubí ya también estuvo opinando al respecto bueno déjenles digo que qué triste es que la envidia sea algo tan malo tan destructivo este yo siempre he dicho cómo es posible que una mujer quiera tumbar a otra mujer simplemente por el hecho de querer emprender un negocio entonces digo yo eso no se vale o sea yo en vez me pongo a pensar será que ese tipo de mujeres que quieren aplastar a otra mujer que se quiere levantar será que odia a las mujeres será que tiene mucho odio a las mujeres porque es como yo lo miro como yo lo catalogo uno entre mujeres tiene que apoyarse y más cuando una mujer quiere salir adelante quiere emprender un negocio a lo menos yo si me pidieron favor de que sea una historia yo la subo sin ningún problema alguno y tampoco les cobro de verdad no me interesa cobrarles para nada gracias a Dios que no tengo la necesidad vamos de cobrar y lo que quiero es que todas las mujeres salgan adelante luchen trabajen y obvio pero sin embargo sin embargo he mirado obvio otras personas que atacan mucho a las mujeres que quieren emprender un negocio y wow o sea es tan fuerte el ataque que les da a ese tipo de mujeres que quiere hasta desaparecerlas de este planeta a ese extremo y yo digo que pena y que lástima la mera verdad y yo no sé si es esto lo que en algún momento miñeca diamante rubí dijo que se venía algo fuerte para Soleón puede ser esto oigan pero es que ese señor según Soleón la demandan por jarrarle dinero y no mamacita no 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 esto esta demanda te la ganaste a la gente le encanta hacer circo y como saben que mencionándome a mi tienen un poquito de atención les encanta hacer drama les encanta hacer polémica les encanta pues les encanta y quieren ver la posibilidad de sacarme un poco de dinero para mi les poco lo que quieren de mi la verdad no me representa pero es normal pero es normal es normal saben perfectamente bien que me tienen que mencionar para que les pongan un poquito atención es la realidad esa es la realidad de más demandada cuando tienes dinero eso pasa eso pasa hay gente que quiere comer eso pasa eso pasa así que no tengan dinero para que no las demanden pero bueno quiero saber sus opiniones como siempre aquí abajito pero no se olviden vibrosas pero con respeto así que sean respetuosas en sus comentarios y si les gustó este video dedito hacia arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mis consentidos y chismosito sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no 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 te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues Marija Comán no te vayas a olvidar de suscribirte activar la campanita de notificaciones y no olvidarte que no hay mejor forma de escuchar el drama y la información si no es en nuestro tema bye mis chismositos y mis consentidos gracias 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 gracias